bienvenidos a una nueva edición de ranking aquí en las repetidas en esta ocasión les tenemos un ranking muy especial las top 10 top 10 películas más repetibles del año 2000 vamos a empezar rápidamente pues con el top 10 fue un año bastante difícil realmente reducirlo a 10 porque hubo grandes películas que quedaron fuera y que a mí me gusta mucho que me las he repetido en varias ocasiones por ejemplo alta fidelidad los suplentes lo que ellas quieren con Mel Gibson que saben que es uno de my guys al diablo con el diablo be dazzled con Brendan Fraser y límite vertical vertical limit que es una película sumamente emocional pero vamos a pasar al top 10 en la posición número 10 tenemos a la película Billy Elliot de Stephen Daldry con Jamie Bell Julie Walters y Gary Lewis Billy Elliot es una de estas películas que te llega que te toca el corazón no es como la película típica dramática en la que yo quedaría consumido pero es una película que me ha repetido varias veces y es por la actuación de Jamie Bell por la temática es están pues pues no en Gran Bretaña y él es un niño pues que vive con su padre con su hermano mayor y su abuela son de clase trabajadora su padre su hermano son mineros y lo último que piensas es que Billy Elliot quisiera hacer bailarín de ballet pero eso es precisamente de lo que se trata la película altamente recomendado en la posición número 9 tenemos American Psycho psicópata americano de Mary Herron con las actuaciones de Christian Bale, Reese Witherspoon, Jared Leto y Josh Lucas esta película es un trip total una de las mejores actuaciones de Christian Bale en su carrera creo que fue menospreciada en su momento y fue como el papel que lo trajo nuevamente como al mainstream o digamos pues a lo que él se merecía hacer y llegar a ser como actor ya que él había estado en el imperio del sol en los ochentas y de ahí obviamente como actor infantil luego tuvo que crecer tuvo algunos papeles pero nada trascendental hasta que hizo psicópata americano película es bastante gráfica no es para todas las audiencias pues yo me la he repetido varias veces la tengo en formato digital la recomiendo altamente y es una cinta única de verdad en la posición número 8 los que me conocen ya saben que me encantan las películas deportivas y este año hubo una excelente llamada Remember the Titans duelo de titanes de Boas Jaikin con Denzel Washington Will Patton y Ryan Gosling también algunos otros actores de renombre que aparecen en esta película una gran cinta basada en una historia de la vida real un equipo de fútbol americano de secundaria que se une con diferencias raciales jugadores de raza negra y raza blanca había mucha discriminación en ese tiempo en el sur de los eeuu una gran película con grandes escenas deportivas y grandes actos en la posición número 7 también saben que me encantan las comedias aparece la película Road Trip viaje censurado de Todd Phillips si el mismo Todd Phillips que dirigió Joker y que pasó ayer con Breckin Meyer Sean William Scott Amy Smart y Tom Green esta película realmente es un trip total valga la redundancia por parte de su nombre me encantó la primera vez que la vi en el cine me gustó muchísimo siempre me ha hecho reír muchísimo tiene escenas inolvidables y es una de esas raunchy comedies estas películas y estas comedias porque son como vulgares pero que tienen un corazón entonces Road Trip la recomiendo altamente y está mi posición número 6 en la posición número 6 otra comedia como saben que me encanta Meet the Parents la familia de mi novia de Jay Roach con Ben Stiller Robert De Niro Terry Polo y Owen Wilson una de las películas más graciosas de los últimos 30 años Robert De Niro realmente demostrando que si tiene dotes para la comedia ya lo habíamos visto previamente en Analyze This Analyzame con Billy Crystal pero aquí con Ben Stiller realmente se lució una película sumamente graciosa también con escenas inolvidables también con escenas que te pueden hacer que te vayas al piso rodando de reír que te duele el estómago de reír pero es que Robert De Niro y Ben Stiller hacen una muy buena combinación y encima también hay otros actores que la votan por ejemplo Owen Wilson tiene un papel digamos sumamente inolvidable en la posición número 5 tenemos Proof of Life Prueba de Vida de Taylor Hackford Russell Crowe Meg Ryan David Morse y David Caruso una gran película yo sé que quizás no es muy conocida pero tiene una gran actuación de Russell Crowe una gran actuación de Meg Ryan de David Morse y David Caruso que se roba las escenas si hacemos un episodio aquí en las repetibles que es lo más probable que sea así David Caruso será el robo de escenas en esta película ténganlo ténganlo por seguro pero realmente la película trata sobre David Morse y Meg Ryan una pareja que estaban viviendo en un país no mencionan cuáles en Sudamérica y a él lo raptan lo secuestran entonces Meg Ryan trata de conseguir a alguien que la pueda ayudar y Russell Crowe se dedica a eso trabaja con una agencia y se desarrolla un triángulo amoroso que le da también otra faceta interesante a la película sumamente interesante excelente cinta y la recomiendo altamente en la posición número 4 Cast Away Naufrague de Robert Zemeckis con Tom Hanks, Helen Hunt y Chris Knott la película le dedicamos un episodio aquí en las repetibles ya sumamente interesante sumamente repetible tuvo una rotación altísima en los canales de televisión por cable entonces con seguridad mucha gente se la repitió en su vida y realmente es un tour de force es un tour de force la actuación de Tom Hanks que estaba finalizando una década en la que él dominó totalmente así que esta película es realmente especial está mi posición número 4 en la posición número 3 The Patriot el patriota de Roland Emmerich con Mel Gibson, Heath Ledger, Jason Isaacs y Chris Cooper y también otros actores más esta película a mí me encanta Mel Gibson es one of my guys como mencioné anteriormente este año tuvo dos tuvo esta y what women want lo que ellas quieren y realmente la película es de Mel Gibson yo sé que aparece Heath Ledger aparece Jason Isaacs es realmente un gran villano pero la película es de Mel Gibson está basada en una historia de la vida real sobre la revolución estadounidense de los británicos ahí se toma sus libertades y demás creo que por eso la película quizá no fue como tan respetada pero es una película de acción Mel Gibson hace grandes películas de acción y en esta película su papel es fantástico tiene unas escenas brutales la recomiendo altamente si le gusta la acción si no la han visto véanse The Patriot está en mi posición en la posición número 2 The perfect storm la tormenta perfecta de Wolfgang Peterson George Clooney Mark Wahlberg Diane Lane y John C. Reilly también muchísimos actores más esta película yo me la vi en el cine me encantó me la he visto no sé cuántas veces eventualmente va a ser un episodio aquí en las repetibles que ratificó a George Clooney pues como un leading man también en Hollywood Mark Wahlberg también Diane Lane hace un gran papel realmente todos los actores hacen un gran papel sé que la película es una historia triste para los que no la han tenido la oportunidad de verla pero está basada en una historia de la vida real y no sé simplemente es diferente habla sobre unos pescadores digamos pues en Massachusetts en la zona vamos a decirlo así este de los Estados Unidos en la costa este de los Estados Unidos y lo que les pasó cuando quisieron pues alejarse un poquito más aventurarse un poquito más hacia el mar adentro y los agarra la tormenta perfecta realmente una gran cinta y es una de mis favoritas de este año y en la posición número 1 creo que pues no pudo no puede ser sorpresa para nadie fue un episodio aquí en las repetibles ya gladiador gladiador de Ridley Scott Russell Crowe Joaquin Phoenix Richard Harris y muchos actores importantes más realmente gladiador es una de esas películas que es imposible no repetirte tiene escenas fascinantes tiene escenas inolvidables las escenas en el puliseo la gran actuación de Russell Crowe que ganó el Oscar como mejor actor este año la película ganó el Oscar como mejor película también una rareza con una película tan entretenida tan interesante tan bien hecha tan repetible haya ganado el Oscar pero este fue el caso entonces gladiador yo estoy seguro que no soy el único que la tiene el número 1 en su lista pero me gustaría conocer sus listas así que voy a estar pendiente y espero que les haya gustado mi top 10 de las películas más repetibles del año 2 de las películas más repetibles del año 2